¡Gracias! Hola, soy su abogado. ¿En qué batalla murió Napoleón? En la última. ¿Cómo se llama? Estrella del... Es de otro sistema solar, pero no es buen padre. ¡Es idiota! ¡Es especial! Más vale que espavile y se quiere recuperar a su hija. Toma, cariño, la merienda. Las pilas son como el pan. Pero si las pilas son lo mejor. Bien, Striegel. ¿Usted en su planeta era normal? Y de los más listos. Hoy es mi cumpleaños y va a venir mi papá. ¡Es el cumpleaños! ¿Y por qué se fue? Por las envidias. Me quieren quitar a mi hija porque soy de otro sistema solar. No. Es porque es usted... Idiota. Puede que sea de otro sistema solar. ¡Pero sé lo que es el abogado! El sistema solar nos da igual. Es porque usted es... Déjalo. Definición de círculo. Es una línea que juntando los extremos forma un redondil. Próximamente.